Y nosotros hoy estamos aquí para decirles a ellos en el plano que estén, que no los olvidaremos nunca, que estarán siempre en la memoria histórica de nosotros, de hoy y de siempre. Así que para nosotros, Joel, Iván, Pierre, Benjamín, todos los hermanos que cayeron están aquí con nosotros y vemos reflejado en la revolución, en los resultados de hoy, también en la obra de ellos. Fue muy fuerte para mí porque no esperaba ese conjunto después de tantos años, de que la gente está ahí y sigue. Bueno, por un lado es un compañero suizo, hay alemanes, franceses, pero habían como 50 caragüenses y compartimos. Y yo estaba con Iván muy cerca cuando atacaron, cuando fue el ataque a Yale, estuvimos, teníamos una suerte de no estar ahí y de ver eso, y toda la gente de Yale llegaba también a ese acto, fue muy fuerte y sí. Muy emocionante, la participación de la gente de las comunidades, el amor que nos llevaban y que nos han llevado durante todos esos años, esos son recuerdos inolvidables. Nosotros sí, seguimos en ese pensamiento que no hay que dejarse aflojar y hay que luchar y ir para adelante, porque las cosas solamente cambian si la gente se mete de pie y participa. Treinta años después, se puede decir que no fue en vano la muerte de los muchachos, porque se siguieron los proyectos, aquí mismo anda Jorge, entonces se continuó el sacrificio y continuaron los muertos, las emboscadas, y esto gracias a la invasión de baja intensidad que llamaba Ronald Reagan, que era una guerra desastrosa. Y nos deja como legado, después del sacrificio, un hecho heroico que hay que tomarlo muy en cuenta.